¿Cómo está la familia con esta situación? O sea, ¿se lo tomaron con tranquilidad? ¿Están nerviosos? Porque también se está manchando el nombre de tu hijo, ¿no? No, para nada. Para nada. ¿Por qué vamos a estar nerviosos? Nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Yo qué culpa tengo, Juan, de lo que hagan ellos? Ellos que eran dos adultos. Claro. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no tengo ninguna culpa. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba Lauti? Y le hubiera dicho, Lauti, mirá, pasó esto, esto y lo otro. Hagámonos un ADN. Y listo. Si ella decía que mi hijo era el padre, ¿por qué no se acercó cuando mi hijo estuvo internado? Porque ahora, ¿cómo sería la cuestión? Ah, ok. ¿Me entendés? O sea, ella nunca... En el hipotético caso que mi hijo quedara mal. ¿Vos te pensás que alguna iba a aparecer, Juan? Claro, claro. A ver, según lo que estás diciendo, y yo a vos te creo, me llama poderosamente la atención, que esta chica nunca se hace acercado al Nova, digamos, cuando estaba a internar. Eso es raro. Es muy raro eso. Nunca. Nunca se acercó. Nunca. Apareció el domingo. Está perfecto. Yo no digo, aparte, otra cosa. Ella dice que yo, yo no dije que muestre dónde dije yo en algún momento. No quiero que se haga el ADN, no puede ser el hijo de mi hijo, no puede ser... Que lo muestre. Yo nunca le dije nada. Ni tampoco hablé de plata porque no la tengo. Juan, yo la semana que enterré a mi hijo me fui a laburar. Y mi marido también, porque tengo que laburar. ¿Me entiendes? Y la gente habla porque tiene boca, porque quiere hablar, porque no sabe nada de la vida. Menos de la de mi hijo. Mi hijo mostraba lo que querían ver. Claro. Ahora todos transpiran agua bendita. Ahora todos son padres. Ahora todos son familia. Cuando mi hijo no estaba. Porque la que estaba era yo. ¿Qué puede hablar? ¿Qué dice tú? Si recién la conoce. ¿Qué puede hablar? Decime. Una chica que reconoció que lo vio una sola vez. Decime, ¿qué puede opinar? ¿Por algo que le contaron? Y sí, porque todos hablan porque tienen boca, nada más. Por eso yo estoy tranquila. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy muy tranquila. Y yo no le voy a pedir perdón. Lo dijo ella porque no tengo que pedirle perdón de nada. Porque yo no le hice nada. En todo caso, ella tendría que retractarse de todo lo que dijo. Porque si muestra algo de lo que yo no tengo. El audio que están mandando es que yo le mandé a una de las novias que tenía Lautaro, que es la que se quedó con toda la ropa de mi hijo. La última que tuvo. Que se quedó con toda la ropa de mi hijo. Hasta su cadena que le regaló su manager. Ese audio se lo mandé yo a ella. A Agustina. No a Ailén. Pero como ahora están las tres juntas, con Priscila, que era ex de mi hijo también, y que se cansó de defenestrarlo, y ahora se hace la buena. Con Ailén y con Agustina. Ese es el audio que están pasando. No es con Ailén. No es para Ailén. Así que si va a mentir, que mienta bien. Perfecto. Ahí está. ¿Sentís en estos momentos también el apoyo de la gente? En los mensajes, en la calle también, cuando estás trabajando. Sí, siempre. 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 Mira, Juan, a mí la gente me puede querer o no dejar de querer. En realidad, yo siempre fui igual. Yo siempre dije la verdad y siempre admití las cosas de mi hijo. Mi hijo se equivocó. ¿Qué son todos buenos ahora? ¿Todos transpiran agua bendita? ¿Ninguno se equivocó? ¿Pero yo qué culpa tengo? ¿Por qué se la agarra conmigo? Yo necesito que me explique eso. ¿Me entendés? Vale. Esperemos que se pueda solucionar esto. Vos lo aclaraste desde el primer momento. Ahora yo quiero decirte una cosa, Juan. Cuando se solucione, sea por sí o por no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a buscar? Decime, ¿por dónde va a ir? Porque no se va a quedar quieta. Ya la fama la buscó. Ya le gustó. Ella no puede hablar. Ella se tiene que callar la boca de mí porque yo nunca hablé de ella. Entonces, por un respeto, si tiene buena educación, de mí no tiene que hablar nada. Porque yo de ella no hablé. Me parece un dato muy importante el que vos dijiste hace un rato. Que esta chica nunca estuvo al lado del outfit en el peor momento, ¿no? Me parece algo como para tener en cuenta también. Fue una sola noche, Juan, que te la entiendo. Porque son jóvenes. Fue una sola noche. Y yo reconozco lo que era mi hijo. Pero ella no estuvo cuando mi hijo estuvo internado. Y ahora yo te voy a mandar un chat que tengo donde me mandan, que está hablando con una amiga. Donde le dicen, che, ¿viste que parece que murió el Nova? Y ella se ríe, ay, ay, el papá de mi hijo. Ah, re. ¿A vos te parece que eso es algo así? ¿En serio? Sí, ahora te lo mando. Ahora te lo mando. Ahora te mando a la captura de pantalla. O sea, cuando se daba la noticia de la muerte de tu hijo, ella se daba riendo. Esa de cuando tuvo el accidente, el 24 de mayo. Cuando tuvo el accidente. Perdón, cuando tuvo el accidente, a vos de repente te llega este chat donde ella se está riendo de esta situación. No, 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 llegó recién. Ah, recién te llega. Recién me llega. Ese mensaje lo tuvo ella el día que mi hijo tuvo el accidente. O sea, ¿se tomó a broma el accidente y todo lo que pasó? Ahí la tenés. Yo no la vi. Yo no la vi conmigo. Yo no la vi con ninguno de los amigos que dice tener. Ninguno de esos amigos que dice ella que son amigos de Lautaro estuvieron en el hospital con mi hijo. Así que muy amigos no son.